Pues nos hemos venido en esta mañana fría de martes, nos hemos venido fría y lluviosa, nos hemos venido hasta Moras Verdes y aquí en Moras Verdes vamos a hablar con un grupo de mujeres que han estado participando en la decoración navideña de la localidad, les puedo asegurar que llama muchísimo la atención, ¿por qué? Bueno pues porque es una decoración que está hecha básicamente, aunque no de manera única, de ganchillo y yo esto lo admiro mucho porque eso es una labor en la que se tarda, se tarda bastante, son pequeñas piezas que luego hay que unir, eso nos lo van a contar ahora. Les voy a presentar a las personas que están conmigo, estamos dentro de la iglesia porque afuera llueve muchísimo y le voy a presentar a las personas que están conmigo. Están conmigo Beni, también está conmigo Lucía, Maribel, Grise, Carmina, Agustina y Justi. Me parece que me merezco un aplauso. ¡Hombre, que lo he dicho todo, que lo he dicho todo de seguido y las acabo de conocer y mira, aquí están eh! Me he quedado con los nombres, eso no significa que hasta el final se me queden, pero bueno, que Bene no quería decir nada pero por lo menos va a decir Feliz Navidad ¿no? Feliz Navidad. ¿Y qué tal se vive aquí en Moras Verdes? Muy bien. Estupendamente, mejor los días que no están como y así de lluvia. Mejor, mejor, cuando hace bueno sí, mejor. ¿Qué tipo de decoración, Lucía, habéis realizado en las calles de Moras Verdes? Tenemos cosas pintadas por las calles, compartidas y puestas en postes y en cosas, porque ya lo teníamos el año pasado y luego habíamos realizado el árbol completo porque nos lo habían quemado. No puede ser. ¿También hay gamberros aquí? Sí, también hay gamberros aquí. Eso es una pena, toda la puerta, no se sabe. Bueno, el caso es que lo habéis hecho nuevo. El bien triunfa al final, ¿eh? Sí, sí. Maribel, ¿habéis participado muchas mujeres en esto, en esta decoración? Bueno, pues, este año hemos, las que estamos aquí, es las que hemos realizado el pino y las columnas y los árboles, a ganchillo, a cuadros. Y luego, el año pasado, pues, hubo más colaboración y con los niños también y se adornaron, pues, las calles y están puestos con un nombre y era un juego que había que buscar. Y eso, sí, eso ya se realizó más gente. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacerlo de ganchillo o habéis tardado un montón? Pues, un mes y medio, va, por así decirlo. Sí, y lo hemos realizado, bueno, pues, ahí en el gimnasio nos juntábamos unos días y hemos hecho las tiras y luego, pues, ya llevábamos tarea para casa. O sea que... Una iba haciendo en casa porque una, mejor, no podía juntarse un lunes o un jueves o tal. Y ya, bueno, pues, decidimos, bueno, pues, una vez que están hechas las listas, pues, llevábamos cada una, mejor, siete o diez y se iban uniendo y luego las juntábamos. Y luego ya aquí en la iglesia. Teníamos la estructura del pino y ya las íbamos aquí colocando. Grise, que dice ella que ya lo del ganchillo, pues, que con las manos, pues, no puede hacer porque aquí donde la ven tiene 89 años. Y lleva en Moras Verdes, ¿cuánto tiempo lleva? Toda la vida. Es quizá no hace siete años que marché a Alemania. Tuve siete años en Alemania y después toda la vida en Moras Verdes. ¿Y qué tal se vive aquí? Ah, pues, bien. ¿Sí? Bien, sí. Eh, dígame, usted, aunque no ha hecho ganchillo, sí que cosía. Bueno, llevé unos cuantitos a casa, pocamente, como era con la aguja también. Hice lo que pude. No mucho. No mucho. Pero está súper bonito, ¿eh? Y además, Carmina, yo sé que no solamente, pues, hay la decoración en la puerta de la iglesia y demás, sino que hay por todo, por todo el pueblo. Sí, cada uno ponemos nuestras casas lo que, bueno, lo que nos gusta. Y adornamos un poco el pueblo. Hemos adornado los árboles de la carretera. Luego en el parque también se han puesto, en la entrada de Ciudad Rodrigo, en la de Maillo, en la de Dios lo guarde y al de Vuela. Sí que hay por todas las calles. Una manera de dar la bienvenida a quien venga. A la gente de fuera porque le gusta mucho venir a ver también el árbol, le sacan fotos y está muy bien el pueblo. Desde luego que sí. Y luego, el día que, bueno, durante estos días de Navidad, ¿tenéis algún momento en el que os reunís o en el que, bueno, pues, festejáis juntos? Bueno, algunas veces nos juntamos en el centro para hacer un chocolate y pasar allí la tarde. Y luego, pues, los niños seguramente que salen por la tarde, un día antes de Año Nuevo, recorriendo las calles para ver los muñecos y el árbol y el parque y esas cosas. Esto del ganchillo, ¿tiene su secreto? Ella es Agustina. ¿Tiene su secreto o lo puede hacer todo el mundo? El que se proponga hacerlo lo hace. Es fácil. ¿Estás segura? De verdad que yo lo he intentado varias veces y no hay manera. Trae la aguja y la cadeneta y ya verás cómo te enseñan. ¿Sabéis lo que más me gusta del ganchillo que habéis hecho? Que es súper colorido y eso es muy bonito. Claro, para que se pueda ver desde lejos, que se vea que está ahí puesto. ¿Qué tal se vive en Moras Verdes, Gusti? Fenomenal. Muy tranquilos, muy poquita gente, pero con tranquilidad. Oye, pues yo aquí veo bastante gente, ¿eh? Hombre, ahí bastante, pero no se reúnen para nada las que estamos aquí. Falta una persona que se ha marchado con los hijos a Pamplona, que también ha colaborado, Maricruz. Maricruz, que la mencionamos también a Maricruz, ¿eh? Y le mandamos un saludo, que seguro que esto lo ve. Está en Pamplona, con sus nietos y sus hijos. Y nada, bien, contentas. Hemos trabajado, hemos hecho lo que hemos podido y ya está. Pues yo creo que ahora el aplauso os lo doy yo a vosotras, porque la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo la decoración. Y invito a toda la gente que está viendo este pequeño reportaje a que venga a Moras Verdes a visitaros. No sé si queréis añadir algo más, Maribel. Bueno, pues nada, daros a vosotros las gracias también por darnos la oportunidad de que, como tú bien has dicho, de que nos vean toda la gente. Y si alguien pasa por aquí, pues que se anime y entre al pueblo. Por cierto, que no habíamos hablado que este Belén lo habéis hecho también vosotras. Sí, también lo hemos realizado, pues las mismas que estamos aquí. Y bueno, pues cada año lo hacemos un poco diferente, pero bueno, hacemos un poquito en representación de lo que es la Navidad. Pues vamos a empezar como terminamos. Bene, desea a todo el mundo una Feliz Navidad, ¿no? Sí, pues para todo el mundo Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Y ya está. Y nada más. Muchas gracias, ¿eh? De verdad, gracias. Desde Moras Verdes os deseamos Feliz Navidad a todo el mundo y a todos los del pueblo y los demás pueblos vecinos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!